Tú no me tienes que dar las pruebas el primer día. Yo te espero tres días más, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, porque es que yo sé que en ese edificio de línea y ahí de La Habana hay cuatro pisos dedicados a ver cómo miran al revés a Argentina. Vamos a ver la intervención del embajador de Uruguay ante la OEA cuando hace semanas el régimen de Daniel Ortega decidió abandonar el organismo. Veamos. Si nos caoteamos con la formalidad jurídica y no damos el supravalor jurídico de la defensa de los derechos humanos, no estamos entendiendo absolutamente nada. Y este no es un tema ni ideológico, ni de izquierdas, ni de derechas. Este es un tema esencial. Estamos hablando de la defensa de la vida de nicaragüenses. No de uno, ni de dos, ni de diez, sino de cientos de nicaragüenses. Que la están pasando mal, muy mal. Era una dictadura que es de las peores del continente. Así que sí, que vuelva, que venga cuanto antes, para que se siente en algún lugar y le podamos decir el camino como se tiene que recorrer. Yo estoy de acuerdo con que vuelva y que vuelva y que oiga lo que tiene que oír. Porque si va a venir para que tengamos solo sesiones diplomáticas, protocolares, y le hagamos un rendezvous, no va a alcanzar. Tú te das cuenta que es coherente, es coherente el presidente, los embajadores, la realidad del país. ¿Cuántos baches viste ahí en Montevideo? ¿Cuántas lomas de basura? ¿Cuántos derrumbes ocurren al día en Montevideo? Ninguno. Hay un vínculo directo, a veces invisible, pero muy perceptible, entre la realidad que viven los ciudadanos y la cultura, la mentalidad, los valores y principios de los políticos que dirigen nuestros países. Así que Uruguay irá el 2024 por más de verdad. Más crecimiento, más industria, más empleo, más exportaciones, mejores salarios, mejor calidad de vida. Cuba, desgraciadamente, Venezuela y Nicaragua, ya sabes tú que lo que espera el 2024 es apriétense los cinturones. Ya lo han hecho tanto y lo han dicho tanto que ya el cinturón no le quedan huecos. Ya el cinturón ya traspasó, ahorcó, trozó a los cuerpos. Ya no se puede apretar más el cinturón. Y ya te digo, ¿cómo no tener una Cuba miserable viendo quiénes dirigen Cuba? Gente que no sabe leer, que no sabe hablar, que no sabe nada y que tienen un corazón oscuro, negro, de piedra. Unas personas realmente despreciables. ¿Cómo no le va a ir bien Uruguay? Teniendo políticos tan excelentes, tan inteligentes, tan hermosos y tan aseados. ¿Te das cuenta? Ya Martí lo decía claramente. Vamos a ver este mensaje que envía María Corina Machado para el cambio en el 2024. Adelante, María Corina. Queridos venezolanos, comienza el año más importante de nuestras vidas, me traigo a decir, el más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Hemos avanzado mucho y hemos aprendido nuestros errores y aciertos. Y miren dónde estamos, llenos de esperanza y dispuestos a aprovechar la oportunidad real que tenemos. En el 2023, en la extraordinaria gesta Ciudadana de las Primarias, nos demostramos a nosotros mismos y al mundo de lo que somos capaces de hacer cuando nos une y nos mueve el amor por Venezuela, el amor por la libertad y el amor por nuestros hijos y por nuestra familia. El 22 de octubre, demostramos que Venezuela ya cambió. Se cerró un ciclo político y social de odio y división. Dejamos atrás una vieja forma de hacer política. Las primarias son un mandato vivo que haremos cumplir juntos. La liberación y la transformación de Venezuela a través de elecciones presidenciales libres y limpias en este año 2024, tal como establece nuestra Constitución. Las elecciones libres son el camino al cambio en paz. No hay otro. Y tenemos la posibilidad real de lograrlo. Que estas elecciones se hagan bien es responsabilidad de todos los venezolanos, los que estamos aquí y los que están en el exterior. Y también lo es de los demócratas del mundo, que entienden las implicaciones enormes para nuestra región y para Occidente de lograr una transición pacífica y ordenada en Venezuela. En este contexto, se lleva adelante una compleja negociación con el régimen, en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante. Venezuela nos necesita a cada uno y nos necesita ya. La liberación de nuestro país dependerá fundamentalmente de nuestra organización. Por eso, este año no va a ser de ofertas publicitarias convencionales. Todos estamos hartos de promesas que nadie cumple. El 2024 será un año de intenso trabajo, cada uno de nosotros asumiendo su tarea, motivados, activados y coordinados. Iremos bajando línea para cada una de las fases de esta lucha. Son tareas muy concretas y recibirán la información clara y precisa para que cada ciudadano ponga sus capacidades y sus recursos al servicio de esta enorme causa. Le pido a cada venezolano, le pido a ti, que armes tu propio comando de campaña con Venezuela. En cada casa, en cada taller, en cada colegio, en cada iglesia, en cada bodega, en cada empresa, en cada plaza, en cada asociación de vecinos, en cada cancha deportiva o patio de bolas criollas, en cada espacio en donde tú y tu gente se organiza. Vamos a tener miles y miles de comandos de campaña con Venezuela en todo el país y también en el exterior. Díganme tiempo. María Corina impulsa, invita a los venezolanos a hacer realidad este pacto tan difícil, tan raro, de unas elecciones limpias, competitivas, libres. Ella misma dice que están en una negociación compleja con el régimen. Yo, por un lado, tengo la esperanza de que esto salga bien y digo, bueno, ojalá, todos los demás países comunistas. Por ejemplo, Polonia, que es una de las transiciones, si no la más exitosa del mundo, empezó por una elección donde participó la oposición y ganó. Y Polonia cambió, cambió de verdad. Los comunistas ni se imaginaban que iban a perder tanto. No siempre el camino de un país le sirve a otro. Cada país tiene su propia ruta hacia la democracia. Yo no tengo una bola mágica para decir esto va a fallar, esto va a... Pero no puedo dejar de tener en el fondo sabiendo una gran sospecha, una gran desconfianza, sabiendo cómo es la mentalidad de los tiranos, de los dictadores, sabiendo que ellos son inauditables, han hecho tanto, han hecho tanta criminalidad en todo que no creo que conscientemente den pasos hacia la justicia, hacia la verdad, porque la justicia y la verdad los conducirían a la cárcel o a la muerte. O ambas. Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Qué difícil para mí es hacerme la idea de que Maduro, sabiendo que va a perder, sabiendo que lo van a atrapar, va a entregar todo así. Porque ir a las elecciones es entregar el poder. Si el pueblo decide, ellos nunca más van a ser presidentes ni van a hacer nada. A ningún pueblo que se la ha preguntado ha decidido seguir bajo el yugo y seguir bajo la tiranía. Entonces, la misma razón por la que no se hace elecciones en Venezuela es la misma razón por la que no se hace en Cuba, por la que no se hace realmente en Nicaragua. A veces se simulan como en Rusia, pero el resultado es el mismo. Entonces, en fin, no le tengo gran confianza a las elecciones, pero sí le tengo gran respeto y gran cariño a María Corina. Así que ánimo y vamos a ver qué pasa. Andrés Manuel López Obrador dice que buscan a los migrantes venezolanos secuestrados. Vamos a ver esto. El presidente de México confirmó hoy el secuestro de 31 migrantes de quienes aún se desconoce su paradero. El sábado, un grupo Comando abordó un autobús en la autopista de Reynosa, Matamoros y se llevó a la mayoría de los pasajeros, muchos de los cuales eran de Venezuela. Solo dejaron a bordo a cinco mexicanos y las maletas de los cautivos. Ya se está haciendo ya la búsqueda desde los primeros momentos. Según testigos, los secuestrados acudían a su cita de asilo humanitario en la frontera con Estados Unidos. Treinta y pico de secuestrados están haciendo el pan. Los carteles, los narcotraficantes, bueno, hay carteles que incluso han cambiado tanto su estrategia de negocio que ya prácticamente ni se dedican a traficar drogas. Le da mucho más el tráfico humano, el tráfico de órganos, el tráfico de niños, la trata de blancas y de negras, las extorsiones, los secuestros. Se ha convertido toda esta ruta migratoria a través de México en uno de los negocios más rentables y lucrativos de la faz de la tierra. Entonces, por eso es que no se acaba. Por eso es que por mucho que Estados Unidos invierte y manda ayudas y manda dinero y firma tratados y compromisos. En México no hay voluntad de ningún tipo. En el gobierno de López Obrador y en cualquier otro que venga, básicamente no hay voluntad de colaborar con el fin del tráfico de personas. ¿Por qué? Porque es un negocio que le deja a México muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Cuántos miles de dólares por cada emigrante que cruza por allí? Además, personas que comen en los restaurantes, personas que, o sea, dinero limpio y dinero sucio. Deja de los dos dinero. Muchísimo. Y Andrés Manuel López Obrador no puede encarar ni quiere hacerlo este tema porque se le virarían en contra todos esos carteles, todos esos coyotes, todas esas personas del crimen organizado que viven de esto y lo podrían hasta matar. Entonces, el gobierno de México hoy, como están las cosas, también es un secuestrado. El que manda realmente en México es el crimen organizado. Y esto, Bobo, como López Obrador lo que hacen es dar la cara y posar allí. Pero el verdadero poder ni siquiera ellos lo tienen. Esta última noticia de América Latina se la dedico a una gran filósofa amiga mía que estaba de visita, no sé si ya se quedaría completo aquí en Miami. La becaria cubana becada en los Estados Unidos, Mónica Barro. Mira, vamos a ver. Tres sospechosos detenidos por planear un atentado terrorista en Argentina. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó que este martes fueron detenidos tres personas de origen sirio y libanés. sospechosos de integrar una célula terrorista que intentaba planificar y posiblemente perpetuar un atentado en el país suramericano. Vamos a ver el video. Esta información de la que vamos a hablar planeaban un atentado y los detuvieron. Se trata de tres personas de origen sirio y libanés pero tenían pasaportes venezolanes y colombianos. Son tres los detenidos, Jenny. Así es. A ver, lo que hay que tener en cuenta acá es que la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina empezó a recibir información de distintos testigos de lo que vos bien estabas contando, de un posible atentado terrorista en lo que tiene que ver con los Juegos Macabeos que precisamente se están desarrollando hasta el 4 de enero. No nos olvidemos que hay gran cantidad de atletas que están en el lugar, 4.200 de distintos países. A partir de ahí la información que llega es que estaba arribando una persona desde Colombia como vos bien señalabas, con pasaporte no solamente venezolano sino también que estaba en distintas zonas de lo que tiene que ver con Venezuela, Colombia y demás. Y a partir de ahí una vez que iba a arribar al país se iba a encontrar con otras dos personas que estaban en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo las personas que ya estaban en nuestro país estaban esperando un paquete sospechoso de 35 kilos que hasta el momento no lo pudieron encontrar pero que venía desde la República de Yemen. A partir de toda esa situación es que actúa la Policía Federal Argentina. Primero lo que hace es ir a lo parque porque ahí es donde lo logran detener que estaba arribando al país este hombre de origen sirio y al mismo tiempo hacen allanamientos y detienen a las otras dos personas. Ahora falta encontrar ese paquete. Punto número dos esperar a las otras dos personas que estaban viniendo a nuestro país no saben desde dónde pero que estaban planificando algo que iba a suceder en los juegos que recién les mencioné y hay alerta. Esa es la realidad. Bueno, recordemos que en la presentación de los Juegos Macabeos estuvo el presidente Javier Milley. Exactamente. Exactamente. Y ahí empieza a llamar la atención todo esto que les estoy contando. ¿Por qué? Porque la información no está desde el día uno sino que empezó a surgir con distintos testigos empezó a haber información de comunicaciones telefónicas y lograron llegar a estas tres personas. Como te decía hay alerta porque saben que hay otras dos que no llegaron al país pero que pueden llegar en cualquier momento. Ahora, Selly, teniendo en cuenta que Argentina sufrió dos atentados atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada esto no puede ser tomado a la ligera esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Realmente es un tema muy, muy preocupante. Sí, sin dudas. Por eso mismo la policía empezó a actuar desde el principio también estuvo presente la PCA y ni bien llega la información es ahí que empiezan a investigar. En esa información que obviamente se hace inteligencia y todo lo que respecta a obviamente tareas que realizan las distintas fuerzas llegaron a esas personas. Lo que sí es ese paquete creen que no llegó a arribar al país pero en algún lado está y si era de 35 kilos estamos hablando de algo que quizás pueda ser preocupante o no. ¿Y por dónde puede entrar? ¿Tanto aéreo, marítimo, vía terrestre? Están verificando absolutamente todo. Me acaba de llegar la información también aquí a la redacción de colaboradores de la producción que me dicen que los pasaportes no eran falsos. Los pasaportes son reales emitidos por las autoridades de Venezuela y de Colombia. Mi hermano verde con punta guanábana. Yo recuerdo en este instante como les decía las palabras de la gran filósofa becaria en los Estados Unidos Mónica Barón donde decía no hay evidencia de ningún tipo. Mami, dame una semana. Dame una semana. Yo que llevo tantos años sufriendo en carne propia mi familia y yo pero también estudiando, analizando los testimonios de tantas víctimas de estas dictaduras macabras desde que mi ley asumió el poder en Argentina. Vaya, no es que yo sea adivino, no es un don, no es un no es que yo sea un superdotado que también pero tampoco no se trata de eso se trata de una lógica común. ¿Tú crees de verdad que Nicolás Maduro que la crápula de La Habana que dirige también a Maduro y al otro al Petro en Colombia no van a hacer nada con el historial terrorista y subversivo que tienen ellos en el continente entero? que crearon financiaron entrenaron a los montoneros y a toda la crápula que ha tenido de sangre y de violencia y de narcotráfico y de extorsiones y de secuestros y de violaciones y de abuso al continente entero se van a quedar así. Tú no me tienes que dar las pruebas el primer día yo te espero tres días más cuatro, cinco, seis, siete, ocho porque es que yo sé que en ese edificio de línea y allí de La Habana hay cuatro pisos dedicados a ver cómo miran al revés a Argentina hija de mi vida por Dios no hace falta ser demasiado inteligente para saber que hay 70 mil personas allí ahora mismo ahí a ver cómo van a desarrollar planes para desestabilizar Argentina tú vas a poner el dinero y tú los espías y tú el otro y tú el otro y tal mira quiénes son los involucrados y este es un plancito que le descubrieron no, no, no esa gente tiene plan A plan B plan C este probablemente sea vaya quiere que te diga la verdad probablemente este sea el plan más bobo que ellos mismos lo filtraron ellos mismos lo quemaron los planes duros son otros que se ponga pila la policía federal de Argentina la división antirrorismo no, no, no vas a tener trabajo el trabajo que no tuviste en todos los años de kirchnerismo lo vas a tener ahora y tú dices ¿por qué? porque estaban en el poder los terroristas están en el poder los traficantes los ladrones cuando están en el poder mira lo que pasa neutralizado todo el mundo sindicatos organizaciones sociales ONG todo el mundo tranquilo cogiendo su paga su cheque ra 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 los kirchner en el poder o los o los puestos a dedos de los kirchner como es Fernández subiéndole los impuestos robándole extorsionando al ciudadano trabajador y que produce para pagarle las coimas a todos los ñoquis a todos los compromisos políticos a todos los ONG a todos los sindicatos a las madres de no sé dónde a los sobrinos a los bababa todo el mundo tranquilo mientras esté cogiendo su platica todo el mundo tranquilo llega Javier Milei y dice se acabó el chollo se acabó el ladronismo se acabó la corrupción todos los enchufados de los kirchner para la calle vamos a respetar al ciudadano de bien al que produce al trabajador vamos a sanear la economía vamos a eliminar de la faz de la tierra toda esta corrupción ay no no mi hermanito eso no es así tú no vas a venir a joder el negocio a tanta gente no 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 papi maduro papi castro papi ortega papi canel tío canel qué vamos a hacer con esto tranquilo tranquilo que todos lo tenemos bien manejado no pero si mandas venezolanos colombianos o cubanos para acá ya los cubanos los andan chequeando no para eso nosotros tenemos excelentes relaciones con terroristas del mundo entero a quienes mandaron sirio y yemení sirios y yemení eso no 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 te no te llama la atención y no se te mezcla con otros temas sirios quienes son los únicos que apoyan a bachar al azar en el planeta tierra cubo venezuela y nicaragua yemen que está pasando en yemen por dónde es que andan los uníes y los sutíes y los hitudes esto y todos los mongólicos estos que están mandando cohetes contra israel y contra la navegación civil y comercial y que el buque de guerra de eeuu tuvo que interceptar 12 cohetes que algunos de ellos impactaron navío propiedad neozelandesa era de nueva zelanda o de dinamarca te das cuenta como 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 a veces uno parece un loco aquí y ahí es donde sale mónica varó a decir los influencers de miami de verdad que oye si la seguridad de este mundo dependiera de mónica varó explotamos todo hombre no que va a ser posible caballero esa gente es mala pero no para tanto a ver a ver a ver que están armando una tormenta en un vaso de agua menos mal que en el mundo no todo el mundo fuma lo mismo hay cosas que te mantienen más lúcido parece señores por dios de la vida espérate deja porque tú crees que patricia bullrich que fue lo que citó mónica varó dice no porque ella no dio información claro tú crees que va a dar información que dé al traste con el fracaso de la investigación y de captura de toda esta gente yo te puedo garantizar a ti vaya me corto una mano y un brazo que la Habana está detrás de eso si no es la que lo creó moviendo todas las fichas en el mundo caballero Maduro no tiene inteligencia propia ya no hablo de Maduro persona ya eso es obvio por eso es Maduro yo te hablo de estructura yo te hablo de institución la inteligencia venezolana el SEBIN es una franquicia eso está dirigido por cubanos está fundado por cubanos entrenados por cubanos y allí están los cubanos metidos entonces ¿cómo se hace para que oficialmente el gobierno de Venezuela y el gobierno de Petro en Colombia emitan pasaportes reales a terroristas de Yemen y de Siria? lo mismo que los 16 iraní que cogieron allá en el avión marcado por tráfico de armas que dos de ellos se operaron la cara y se cambiaron el rostro en La Habana que yo le diría a mi ley que saque más papel y más información y que me diga dónde está esa gente que estaban detenidos allá y no le querían devolver el avión a Venezuela ni nada dónde están esa gente entonces te das cuenta quiénes son los terroristas quiénes organizan el terrorismo quiénes financian el terrorismo no es Eliezer Ávila yo nunca le he desfigurado el rostro a nadie yo nunca le he hecho un pasaporte a ningún terrorista para que viaje a hacer un atentado a otro país a mí nunca me ha entrevistado el FBI yo no le debo vaya ni una multa aquí a nadie ni en Cuba ni aquí entonces cómo es posible que está Otaola Eliezer Lío y el otro una lista ahí publicada el mundo terrorista y los terroristas son los que hacen la lista no es una palabrería vacía desde La Habana Cuba se organizan actos terroristas en varios lugares del mundo y cuando estaba Fidel aquello era el centro de procreación de terrorismo de América Latina África y del mundo armas de la Unión Soviética petróleo recurso todo el entrenamiento en Cuba dirigido personalmente por Fidel Castro para ir a joder la vida el mundo entero y todavía continúa la práctica y ahora entonces van dos congresistas demócratas de Massachusetts a decir que saquen a Cuba a la crápula de la dictadura de Cuba de la lista de países terroristas qué pena tú ahora cuando vean esta noticia bueno es que yo es que yo te digo que hay un típico prototipo de americano y de europeo y de alemán y de todo tú me lo enseñes y te digo ese es tonto de verdad te lo digo sinceramente ellos viven en un planeta vaya si te haces el bobo vas a la sección de yoga de ellos y está Mónica Baró de la mano con ellos paz y amor paz y amor paz y amor menos mal que hay gente seria en el mundo que protege incluso a esta gente porque si no se lo comen los lobos dios santo de la vida no hay pueblo que aguante paz y amor